¿Qué tal amigos? Qué orgullo en este momento vamos a trabajar y hacer un conversatorio hablando de Equavoli en el programa Mano en Red. Estaremos haciendo constantes entrevistas a las ex-glorias, glorias y los que están vigentes dentro de lo que es el deporte este 100% ecuatoriano, el Equavoli. Y hoy tenemos el primer invitado a este programa. Hemos querido empezar con un lujo realmente tenerle a Jorge Incango, conocido en el mundo del Equavoli como el Dr. Bava. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas. Jorge, bienvenido a este programa Mano en Red. Saludo de bienvenidas. Bueno, primeramente gracias por la entrevista y gracias al programa Mano en Red y a veces todo lo que me quieren preguntar para yo responderles. Bueno, vamos a hacer un conversatorio porque la gente ha preguntado, quiere saber mucho acerca de tu parte deportiva pero también tu parte personal. Jorge Incango, ¿quién es Jorge Incango? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo nací en la provincia de Tungurahua, el 25 de mayo de 1976. Ahí estudié en la escuela de un poema y novela. Estaba en el colegio, también en el colegio Rumiyawi. Solo alcancé hasta el segundo curso. ¿Cómo fue el tema de tu hogar, de tu familia, de tus padres? No, gracias a Dios, todo bien. Mi padre, mi madre, sí, mis buenos padres, mis hermanos también. Todo, todo, gracias a Dios, bien con toda mi familia. Una infancia entonces tranquila. ¿Podríamos llamarle una infancia feliz? Sí, porque gracias a Dios ninguno de mis hermanos, hermanas, vicio no tenía ninguna. El único vicio era mi persona que me gustó desde muy muchacho el deporte. Y esto del colegio, tras cámaras conversábamos que llegaste al segundo curso. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el estudio? Porque yo desde niño me gustó, primeramente me gustó el indoor en la escuela. Jugué en la escuela de indoor. Después pasó una temporadita, me gustó vuelta el básquet. Fui seleccionado de la escuela. En el colegio fui seleccionado del colegio en básquet. Y a los 13 años que yo tuve, en el segundo curso, ya me convocaron a la selección del tumorado en básquet. Y ya, ya mi madre me dijo que siga estudiando. Y yo, la verdad, a mi madre, yo le dije, ¿sabes qué, mami? Ya no quiero seguir estudiando porque me gusta, me gusta el deporte. Y en esa temporada entrenaba el básquet con la selección y la tarde yo me iba a las canchas de bólico y pasaba de mañana entrenando y tarde jugando. ¿Era solamente el deporte o, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no les gustan las matemáticas, por ejemplo? ¿Cuál era tu debilidad en cuanto a las materias? No, no, lo que no me entraba era el inglés. Ay, para las otras materias, las materias que yo tenía sí, sí era bueno, sí era bueno. Sólo para el inglés era malo. Bueno, para las matemáticas para contar el dinero que se va ganando, ¿no es cierto? Eso sí, hasta el día de hoy. Y ya me gustó ya más el bólico porque en ese tiempo iba a jugar, me hacían jugar los señores que eran mayores que mí, me hacían servir, bordar. Y ya me ganaba unos, una platita, ya andaba con plata, ya no, ya no le pedía a mis hermanos, a mi mamá que me regale para un pantalón, para un par zapatos, nada. Yo con lo que ya ganaba en el bólico mismo y ya me compraba, ya de sport, poco a poco. Ya me gustó el bólico y dejé el básquet y ya me dediqué 100% al ecuaboli. Esto del ecuaboli, que ya vamos a entrar más profundamente, vamos a dejar un poquito a un lado. Pero para hablar de tu parte personal, dentro de la juventud, especialmente en la parte que se va dejando la adolescencia, hay muchas situaciones que te llevan a aprender ciertas cosas, por ejemplo, vicios. ¿Estuviste alguna vez tentado por esos vicios? Mmm, vicios, vicios. Así, vicios malos, malos, malos. Lo que me gustaba en ese tiempo, con mis amigos del barrio, jugábamos así, y a la tarde nos topábamos ya de noche en el barrio, nos topábamos los tragos. Esos vicios nos íbamos a los night club. ¿A qué edad faltaste a los night club? ¿A qué edad faltaste a tu casa? No, no era. A mi casa, cuando era muchacho, nunca, porque mi papá, mi mamá, me esperaba hasta la hora que llegué y a esa hora nos hacía bañar en agua helada. Esto de los night club, ¿cómo fue? Porque en el barrio que yo vivo, se llama Simón Bolívar, y más abajo, a dos cuadras míos, tengo amigos del barrio, y los dueños, los papás de mis amigos, tenía un night club, el único night club que se llamaba Linares en Ambalto. Y pelados, nosotros vamos, teníamos que en 14, 15 años, contratábamos a un taxista que nos lleve, contratábamos un rato allá, y por las mías bajábamos, porque en ese tiempo hacían batidas, iban con las buses, policías, y a todos los menores de edad, iban llevando preso. Y teníamos miedo eso, que un rato nos veían un coche de preso, y nos llevábamos preso, y iban a decirle a la familia, ¿y en dónde les escribieron preso? Ese era el miedo de nosotros, solo un rato, o sea, nos ponían unos ratos y a otra vez vinimos al barrio. Tu parte sentimental, ¿a qué edad más o menos te enamoraste? Tuviste tu primera novia, por ejemplo. Yo, cuando me enamoré, fue a los 17 años y medio, cuando vine a jugar el primer año acá, representando a la prioridad allá abajo. Ahí había una chica que vivía en ese tiempo en la Magdalena, y el papá de la chica era dirigente en el ecuaboli, en el coliseo, pero el señor ha sido hincha del equipo nacional, y por eso no me podía ver porque yo era de la ferruriaria, y yo le iba a ver a ella así, calladita, nos topábamos, nos conversábamos, pero en ese tiempo no había ni celulares, nada, ya me iban a un vato, y cada que yo jugaba, no sabían nos topar, pero después pasó el tiempo poco a poco, ya le dije un poco, ya no supe más de ella, y nunca más le vi. Nunca más. Nunca más le vi. Y porque después en el ecuaboli te llegaste a la cima prácticamente. Claro, porque en el tiempo cuando fue la ferruriaria ya me conducieron todo el ecuador, y ya me iba a jugar por todos lados. Vamos a hablar entonces, y adentrarnos un poquito para nuestros amigos que siempre están pendientes de la señal de mano en red, ya el ecuaboli como tal, pero quiero iniciar preguntándote, ¿cuándo te entró el gusto realmente, o si tuviste por ejemplo algún referente del ecuaboli para que te introduzcan en este deporte ecuatoriano? Yo la verdad, yo el boli ya llegué a las canchas a los 12 años, porque un hermano mío que falleció, él trabajaba en la plexicola, era chofer, pero no era así élite para jugar boli, pero era de la provincia de Tunguragua, normalito, pero le gustaba apostar. Y él trabajaba hasta las 3 de la tarde, y él me decía, te vas a la casa, me coges la mochila y me bajas al boli a las 3 y media. Y después de los 12 años yo ya toqueaba ahí en la cancha, y aprendía, ya cuando jugaba mi hermano, probaba para que gane, para que me invita a comer en ese tiempo, el lujo era comer un chifa, un pollo. Y de ahí me gustó poco a poco, hay jóvenes en el barrio colgados en soga, en los bulumbios, en los arcos de Juan Hildo. De ahí me gustó poco a poco, jugaban con todos los del barrio, y de ahí me gustó, ya dije, este deporte no le voy a dejar porque me gustó. ¿Te enamoraste del deporte? Me enamoré del deporte y gracias a Dios aprendí muy pronto porque yo a los 14 y medio ya jugué ahí dentro de Tunguragua con todos los que había los mejorcitos, y a los 15 años y medio ya no había quien me gane ya en la provincia de Tunguragua. Te iba a preguntar entonces a qué edad te diste cuenta que prácticamente ya eras un jugador hecho en el ecuaboli, pero 15 años y medio como que es una edad que muy bajita, pensé que a lo mejor me vas a decir a los 19, 20 años. No, no, yo aprendí desde muy pelado. En ese tiempo yo era flaco y si era alto, como soy alto mismo. Y tuve mucha inteligencia antes del ecuaboli, porque yo aprendí a jugar libre, después de ahí ya no había quien me gane. Aprendí a jugar a las dos manos, aprendí a jugar a la izquierda, aprendí a jugar a la izquierda del lado del servidor, daba 2 a 3, les daba 11 puntos, daba 3 a 1, y de ahí ya no había quien me gane. De ahí salí a jugar en otros lados a jugar por todo el ecuador. Y esto del chequeo, ¿se nace, se aprende? ¿Cómo es esto de chequear y ser colocador derecho? Yo, en mi concepto, yo digo que eso se nace, no se aprende, porque si quieren que se aprende todo colocador, todo ganchador, chequear. Tratan de hacer, tratan de chequear, pero no, para mí no es lo mío, porque el que nació, nació chequeado porque tiene ese loco. Se habla que hay un antes y un después de Jorge Lingango, del doctor Bava, en cuanto al ecuaboli del chequeo. ¿Tú te acostumbraste a que la gente diga esto? Porque he escuchado muchas veces que dentro del chequeo has sido uno de los mejores referentes. ¿Cómo te sientes de escuchar esto? Desde el muchacho mío, cuando ya jugué aquí en el coliseo, en Julio César Vidal, todo el mundo hablaba cosas buenas de mí, otros hablaban cosas malas de mí, como en todo el deporte. Y casi la mayoría hablaba bien de mí, porque yo en ese tiempo jugué contra todo el ecuador, en ganchadores, los mejores del ecuador. Y yo solo chequeaba y yo también temblaba la bola, pero no así como ellos, duro. Pero más de mí era colocada. ¿Cuál fue el jugador, por ejemplo, independiente de ganchadores, colocadores, porque yo siempre digo que el ecuaboli es uno solo? ¿Cuál se te hizo más difícil? ¿Quién crees que fue tu mejor rival dentro del ecuaboli? El mejor en ese tiempo mío que me ganó dos finales seguidos fue el Gustavo Vinces. En el tiempo, el jugó, la primera vez que jugó fue por Banco Central. Y el segundo jugó por la Clínica Villaflora. O sea, campeonatos así, libres, libres, nada de ganchadores ni colocadores, campeonatos donde se realizaban los torneos y te ganó los dos finales. Las dos finales me ganó, en 3-15, en 3-15 me ganó. Y esto de hablar del ecuaboli de antes de Jorge Lincango, me refiero cuando ya apareciste dentro de las canchas, y el después, que es un ecuaboli ya completamente diferente, yo he tenido la oportunidad de verte jugar, he visto videos, pero tú todavía sigues jugando como esa época de oro. Inclusive no utilizas casi nada, la raqueta, todavía metes la palma de la mano. Bueno, ¿cómo diferencias eso del ecuaboli de antes con el de ahora? Que será uno, no, toda la vida yo he jugado el boli que todavía llevo, no es como ahora juegan en otra forma, que cuando le bombean, ponen la raqueta, meten así. Yo nunca, yo nunca he sido de los jugadores de eso, yo siempre he jugado como me ha enseñado el boli, como yo aprendí. Es decir, es de esa época de oro y realmente yo aplaudo eso porque hay pocos, pocos jugadores que todavía piensan en coger, por ejemplo, el balón con las palmas, no utilizan mucho los puños o la famosa raqueta, que es donde todos los jugadores nuevos han aprendido a parar el balón. Pero bueno, son cosas que en el ecuaboli irán evolucionando y se irán transformando. Bueno, pero hablemos un poquito del tema de las apuestas. ¿Alguna vez tú te quedaste hasta sin tener dinero para regresarte a tu casa? Uy, a mí me han pasado muchas cosas. ¿Cuántas veces me he quedado sin plata, he venido con plata? Es que a mí hasta el día de hoy me gusta apostar. Será que yo aprendí desde muy niño mismo que me gusta apostar. Bueno, yo he dejado, ¿qué cosas no he dejado en prenda? Hasta el carro he dejado en prenda. Por el ecuaboli. Por el ecuaboli. Pero, ¿esas experiencias cómo han sido? ¿Negativas mismo? Por ejemplo, si dejaste en prenda un carro, ¿lo perdiste? ¿Lo recuperaste? ¿Cómo fue? No, no he dejado, a veces he ganado, a veces he perdido. A veces he dicho, ya, espera un tiempo, ya te saco y he sacado. Pero no, no he perdido, así. No he dejado que se lleve en el carro, así. Cuando el último carro que yo tenía, un carro, un cosa, un blanco. Dejé en prenda por. Pero ese es, esa vez ya le voy a conversar porque jugamos contra el tego hombre, el que le dicen chavo. Jugamos ahí en San Gorkia. Y dejé el carro por cuatro mil dólares. Y jugamos un partido de doce mil dólares. pero esos acompañantes míos del servidor y el volador ya se han vendido con una chica que es de Ibarra, cosa que ellas llegan allá a la cancha de boli y llega esa chica con los cuatro así que en primera vez vivimos y en ese partido jugamos adentro jugamos como 12 mil dólares y yo metí los cuatro mil unos compañeros entre unos cuatro o cinco metimos los 12 mil dólares y había la plata bastantísima y esa cancha era llena repleto pero el chavo no era para mí yo le daba derecha y con los dos que yo tenía acompañantes era para hacerle un así vulgarmente como dicen para hacerle un robo ya el primero 15 le dejé 12-1 el segundo 15 le tenía ganado 5-1 y comenzaron el volador el servidor que juegan en el coliseo que todavía juegan no les quiero decir el nombre porque me hacen quedar mal todavía juegan y batidas que son normales se dejaron sacarle batidas se olvidaron lo que es el ecuador porque ya ya les han comprado estos dos con tal que el segundo 15 me ganó el tercer 15 le tenía ganado yo 6-6 loco le tenía me empata 6 se van 9-6 y el como es picado como es picado le comencé yo a y él juega conmigo y le voy le estoy ganando 9-10 y para ser el 11 le doy todo el servidor que me siga me da contra la red me empataron 10-10 fuimos 0-6 por ahí me tuvo 2-0 después pago 2-1 y justo estaba el juez del el terpichor y como la gente estaba llenito está picado en toda la cancha pisada la línea todo y una bola mandó centro largo y la gente dice que uno decían que la buena otra que era mala pero la gente como ya se dio cuenta que me estaban amarrando ya se metió toda la gente y ya no jugamos y nos abrimos y dejé el carro y dejé el carro y dejé en prenda pero tenía que sacar con interés y ahí como ya de las vidas que me hicieron eso que yo les daba para yo nunca en la vida me ha sido un mal amigo yo han tomado conmigo han dormido en mi casa de comer a lo menos cuando se ponen las minas casi igual que mi la ropa y yo les yo les he regalado todo y me pagaron un mal y de la de las hielas me agarré a tomar era justo que fuéramos jueves porque ahí me agarré a tomar jueves y viernes y sábado ahí se acabó la plata de lo que tenía en el carro y ahí me tuvieron el carro como un año ahí siempre estamos donde yo trabajo y y ahí y ahí saqué bueno son historias que uno va aprendiendo y esto en el ecoboli bueno normalmente amigos se les conoce como los amarres y jorge lincango el doctor va alguna vez fue tentado o alguna vez amarró un partido tentado si muchas veces pero le cuento una cuando yo jugaba por la clínica vía flora nosotros ya con doctor leo y siempre siempre yo cuando fue por la por la clínica yo jugué como ocho años de los ocho años campeones con la clínica que no quedé cuatro o cinco años campeón pero en el segundo año que era que jugué quedamos campeones invictos pero un equipo quería entrar entre los cuatro mejores pero nosotros ya no y justo y justo nos tocaba para el último partido para acabar la serie y me viene me dice sabes que te voy a regalar en ese tiempo me quería andar misión y medio ahí dentro del coliseo y se pierde para nosotros clasificar y sólo para clasificar entre los cuatro mejores y en ese tiempo era bastante plata millón y medio de qué año hablamos más o menos chuta estoy hablando mil novecientos noventa y siete noventa y seis será pero ya son más de 20 años claro que tenía los 22 23 años las experiencias 25 años las experiencias del ecuaboli oye jorge lincango dónde sale esto de el sobrenombre el sobrenombre el sobrenombre el sobrenombre mío desde pelado desde la desde desde ambato vino ya desde que en el barrio porque jugaban los bolis y botaban con saliva y los ya saben los de los amigos del barrio ya le ponen al sobrenombre a uno y ya me dijeron babas babas y ya me conocieron todo el mundo por babas pero le complemento alguien como doctor babas porque ese nombre se hizo conocer a nivel nacional ya después ya me dijeron doctor babas ya quedé así has tenido la oportunidad de jugar ecuaboli fuera del país solo en galápagos me llevan un campeonato pero fuera del país nada no porque ahora si existen por ejemplo torneos que con invitaciones se van a otros países eeuu por ejemplo europa también pero uno de los mejores referentes me llama la atención de que no hayas tenido esa oportunidad de salir del país no a mí conversar para para estados unidos hace el otro año mismo me llamó un señor que me dice que lleva a los artistas y me dijo que iba a mandar un que hace los trámites de cuenca para que hable conmigo pero no me ha mandado a mi familia que vive allá le dijo que iban a hablar con porque dice que allá toca mandar una invitación pero tiene que quedar allá de garante si usted tiene una cancha de bolia allá y usted me quiere llevar usted se queda garante para que yo para que yo vaya y yo me regrese porque dices que yo voy y yo me quedo por ahí pierde la garantía usted pero no se eso que que por qué pedirán de garante de garantía no son cosas de caro estado no nada eso habló a mis hermanos porque yo mi familia viven allá tú conoces y sabes que el ecuaboli a pesar de que se lo juega y se ha convertido ya en el segundo deporte más jugado en el ecuador después del fútbol por supuesto muchos dicen que inclusive no solamente es el segundo sino que ha habido épocas como la pandemia que se convirtió en el primer deporte más jugado pero todavía como que el estado tiene restricciones para reconocerlo como un deporte de estado se han hecho sé también que actualmente se está haciendo algunas gestiones por parte de varias organizaciones personalmente también lo hemos realizado pero todavía no nos dan esa oportunidad porque la federación ecuatoriana de voleibol en una consulta hecha por el ministerio tengo los documentos le contesta y le dice que el ecuaboli es una modalidad del voleibol piensas que es así si estás de acuerdo que es una modalidad o ya el ecuaboli tiene su espacio propio para mí el ecuaboli y el voleibol es muy diferente porque tiene otras otros reglamentos del voleibol que el ecuaboli para mí para mí es mucha diferencia porque el voleibol primeramente juegan seis segunda juegan con otro balón y la red cuando juegan 245 y no es como en el ecuaboli que usted coloca a la red cuando juega un poquito el balón en el balón más pesado la red más alta las redes más angostas que la de voleibol si hablamos entonces si hay cambio y punto vuelta hay hay un punto no existe el cambio muy diferente y bueno ahora hay una norma y lo discutíamos con el con que bien quito barahona en el sentido de que algunas jugadas les dejan pisar la línea del centro es decir ya no tiene la referencia de la línea del centro pero bueno el estado como tal ha puesto esos bloqueos esas restricciones no sé por qué muchos dicen que existe la posibilidad de seguir creando por ejemplo clubes formativos especializados que ya los hay pero siempre los comentarios yo lo he dicho cómo es que se permite nacer al hijo y la mamá les abandona porque los clubes especializados del ecuaboli que ya lo existen no tienen una organización que les acoja se está trabajando en eso y sé que algunas desglories del ecuaboli de la época de oro ya están poniéndose sus clubes y haciendo escuelitas de ecuaboli porque hay que entender que dentro del proceso o del régimen de lo que es el deporte nacional no existen las escuelas de ecuaboli sólo existen los clubes formativos especializados y para crear una federación se debe contar inclusive con un club de alto rendimiento eso dice la ley no sé cómo lo vayan a hacer pero allá ojalá exista el compromiso para poder cumplir con esta situación pero bueno nosotros a lo que venimos jorge hablemos un poquito de los rivales quiero preguntarte porque esa fue una de las preguntas que dentro del contexto mientras hacíamos la publicidad nos nos decían constantemente emerson y ahora es ahora uno de los mejores referentes que piensas como juega en el chequeo porque también él por su manera de jugar también gancho no bueno bueno con emerson él cuando yo cuando yo ya jugaba me acuerdo que jugó la primera vez en contra mí o allá en allá en el oriente en marcas justo justo me tocó jugar en la final contra los de en contra los de machala y justo el juego el primer partido yo y yo yo jugaba con los con los compañeros de guayaquil y me ganó en no me acuerdo si me ganó en 3 o en 2 15 pero pero yo le estoy hablando es unos 15 años o 20 años y yo todavía estaba jugando bien pero él como era menos que mi pelado que me sienta a jugar y para qué se le vio bueno bueno pero pero todavía no colocaba cuando jugó conmigo era solo gancho y gancho para referencia de nuestros amigos que están enganchados a esta señal estamos en enero del 2024 entonces preguntarte hoy por hoy quién podría ser uno de los mejores jugadores de la joven en las dos formas el todavía hasta ahora el emerson que es coge bola coloca gancha y tiene buen tiene buen como le digo buen juego ya una perspectiva de los jóvenes que tú le estás viendo que están marcando diferencia para qué el último campeonato que vi de la de la de la canela al que le vi al amigo de de río bamba que le dicen rock que hizo un buen papel Rubén la bestia yo para él como es yo yo le vi ahí porque primera y porque yo nunca desde que yo me retiré de la de la canela de la canela desde que yo me retiré yo yo nunca más fui a los campeonatos nada justo el pepe jiménez justo me dice como él trabaja conmigo estábamos del turno dice como yo soy el jefe de él me dice me dice denme permiso pero que yo tengo que jugar digo vamos y ahí me fui a ver y dale ganó el terror que le ganó al al que dice al Rubén y el Rubén con mejor trigo ¿existe realmente un campeonato nacional para tener una referencia de decir soy campeón nacional o falta todavía que exista una organización que haga este tipo de tornazo? por ejemplo ahora ya existe la liga profesional nacional de coagol es que yo le digo bueno para ser campeonato nacional nacional derechos hay bastantes muchos pero la cuestión que no hay muchos acompañantes y si usted quiere hacer campeonato nacional 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 de cada provincia va a haber pocas provincias más que tienen sus derechos y acompañantes lo que es el mexicanos lo que es lo que es lo que es lo que es el machaca si tiene colocador ganchador y servidor y volador igual las dos provincias que yo que yo más o menos sé por decir tu grau en tu grau se murió el vole en tu grau no hay vole Pichincha a compañeros de Pichincha no hay nadie porque el Darwin no es de Pichincha Bueno, ya tiene una edad que poco a poco ha dirigido No, pero digo, si él quisiera bueno, es de él pertenece a los discos que pertenece a las naves el único que hay Pichincha es el Pepe para sacar un derecho bueno de Cuenca si no sé quién habrá de Loja del Oriente por eso que hay el que paga más tiene su mejor tina Te refieres al hecho de los auspiciantes Claro, porque si usted tiene buena empresa y usted dice no, yo quiero quedar campeón tal persona tal, tal, tal cuésteme lo que me cueste tome la platina cosa que en una sola empresa tiene dos equipos eso hacía el doctor de la clínica de Bío Flora como él pagaba lo que usted le pedía tanto él pagaba tanto traigan a los dos mejores los dos mejores los dos mejores los 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 mejores en mi trayectoria de Ecuador y de toda mi vida cuando yo comencé a jugar boli fue con el Lita con el Gricien Perro y Jete Sancocha el primer año que fue por la Luis Lita y Germán Beltrán exactamente fue por la Ferroviaria pero ahí le traje a mi servidor Oscar Villacres el más conocido que dicen Chucky ya el primer año ahí él jugó conmigo también el segundo año ya vino conmigo Chucky ya mis amigos de este de Cucuya que necesitó un pana en Chimba Calle y ahí ya jugó conmigo y ahí era el tío mío el Chucky el Cucuya y mi profesor después ya Cucuya ya se retiró porque él era mayor que el Chucky y mi allá andaba con el Julio Grarín que le decían Potacuda ya después los mandaban con los con los tres me hiciste recordar cuando tú decías de los columpios cuando se jugaba y se inicia en los primeros inicios nosotros en la Ferroviaria Baja con Luis Lita jugábamos en los columpios y yo sorpresa alguna vez fui a Chimba Calle y pues ya le vi en un nivel altísimo destacó mucho y bueno hemos tenido la oportunidad ya adultos y la edad que tenemos encontrarnos y conversar un poco del ecuabole ya tenemos la oportunidad también de tenerlo en este programa pero vamos a hablar ahora un poquito ya alejarnos de a poco del ecuabole y ir dentro de la finalización preguntarte por ejemplo ¿qué es Chimba Calle para ti? Chimba Calle es la mata del ecuabole la escuela del ecuabole donde llegaban todos los mejores una cancha donde llegaban los mejores del ecuabole llegaban coroneles policías una cancha donde podías estar tranquilo disfrutar del ecuabole dentro de eso podíamos observar que cuando se daba ventaja por ejemplo se jugaba el 15 y se daba 12 puntos ¿qué ocurrió eso a ti? si no le si le conversé que yo en Mambato daba 11 al 12 al trío al trío yo jugaba con dos amigos míos los yacuantes tal tal les doy 11 y la batí y les ganaba yo ¿qué ha pasado con Chimba Calle actualmente? la verdad será por lo que hay ahorita en Quito hay en todos lados canchas y cada quien ve ve lo más cerca o ve lo que donde se juega van a puestas y por eso será que ya no hay mucha gente que van a jugar en Chimba Calle y Chimba Calle siempre era la cuna del ecuabole la mejor en cancha que yo en cemento como tipo con bus todo es la mejor cancha que viste en el sur pero la la gente como siempre como siempre digo van a las peores canchas ahí ahí como les tratan mal ahí pasa una cancha que hayas sentido temor de jugar estando jugando que ha habido una presión donde sentiste miedo por ejemplo cuál podría ser en el ecuador no no miedo yo gracias nunca nunca yo jugando costa sierra o el oriente nunca tenía miedo con la barra contra mía con colisón contra mía nada lo que allá en allá en Chuyupindi había los negros pero así como grandotes y se metían a la a la a la cancha usted iba a batir y le ya estaba insultando te topaban el cuerpo todo y ya los que no eran jugadores así que ya han que ya han jugado se ha huevado y eso sí y eso sí y eso sí he visto yo compañías que se han ido a jugar a jugar allá ya ya no ya no juegan lo mismo ya juegan temblando nerviosos porque les les hablaba a ellos los los negros con platos con olla así les quería bajar la moral y les bajaba pero a mí nunca a mí nunca gracias nunca en ningún lado del ecuador nunca yo me he bajado del juego yo jugador igual lo único que la diferencia cuando voy a jugar en guayaquil será por el clima por el calor que me hago más qué dice tu familia cómo está conformada hay apoyo hijos mi familia somos diez hermanos de los diez hermanos falleció mi hermano el único hermano que jugaba a bola vive allá en estados unidos aquí en abato vienen dos hermanos que también estaban allá pero ya vinieron a vivir acá y vivo yo con mi mamá vivimos en la segunda planta y la hermana mía vive abajo en otra planta y mi otra hermana en una casa propia y tengo yo una hijita de 23 años que gracias a Dios le puse le pude poner en la policía del tránsito y pero trabajando en abato mi esposa no yo soy separado ya 15 años con la mamá de mi no decidiste estar solo prácticamente sí porque ya me ya me acostumbré y más pasó en abato con mi mamá como ahora también le trato a mi mamá dije vamos mamá me va a dar una vuelta a pasar para acá y mejor pasa si no peleo no discuto paso tranquilo ¿qué te ha dado Lecoboli? tu Lecoboli me ha dado maravillas pero lo único que no pude yo aprovechar ¿qué me ha dado? todo todo lo que yo he querido todo me ha dado la conción mía que era yo hasta el día de hoy soy desperdiciado ¿qué te ha quitado Lecoboli? no me ha quitado no me ha quitado nada si tuvieras que le regalar la vida por alguien ¿por quién lo harías? primeramente por 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 mi madre porque mi padre ya falleció por mi hija ¿sientes tristeza por eso? sí pero gracias a Dios todavía todavía mi madre la tengo claro que ya es de tercera edad pero todavía la tengo y por eso ando con mi mamá hasta que Dios lo permita ¿no? como un buen hijo por supuesto ¿no es cierto? hasta que hasta que Dios no se pueda como mi mamá ya tiene 87 años ¿te gustaría escribir un libro por ejemplo de la vida de Jorge Vincano? sí estaba en eso con sí le conversé con de la de Coavisa todo lo que el programa se abrió y dijeron que ya los que iban a hacer el libro ya le han suspendieron de de Coavisa y quedamos en medio a hacer a lo mejor por ejemplo tienes algún proyecto con el Ecoavoli una vez que terminas por ejemplo tu etapa de trabajo como tal no, no todavía no no he pensado en eso ¿hasta cuándo con el Ecoavoli? hasta que Dios lo permita hasta que me salude y vida y no me lesiona bueno en diálogo a fondo con Jorge Vincano el doctor Bava lo hemos tenido aquí en el sede Mano en Red la oportunidad obviamente de tener este conversatorio tus palabras finales Jorge para la afición deportiva bueno primeramente gracias por la entrevista a los que pasen Mano en Red y a toda la que me ven un fuerte saludo y a los muchachos que les gusta el Ecoavoli y que sigan adelante y sigan practicando que el Ecoavoli es deporte lindo si se nos quedó algo no sé quieres tú decir algo que a lo mejor dentro del proceso de tu niñez de la adolescencia es del Ecoavoli como tal algo que se nos olvidó no lo único que les digo a los muchachos del Ecoavoli háganle y entienden pero como se debe y se hagan unos bolivoristas buenos nada más cuando te pregunté si tendrías que llorar por alguien tus ojos se llenaron de lágrimas ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué ese sentimiento? será por lo que ya el Ecoavoli ya se está yendo poco a poco ¿no? se está alejando y eso el que juega tanto el boli ir a jugar en coliseos que yo he jugado hoy bastantes años y hablando ahorita del Ecoavoli se me hace tristeza el boli ya sientes que te va dejando dejándole poco a poco pero bueno tienes una historia una rica historia y hay una cosa que es importante Jorge decir que eres un ejemplo un ejemplo para muchos hablar del doctor Raba de Jorge Lincango en las canchas es hablar de un referente de una historia muy rica muy rica dentro de este deporte créeme y no voy a equivocarme es el hecho de que el haber sido referente de este deporte te recordarán por mucho tiempo porque la ley de la vida es esa ¿no? no va envejeciendo llega el momento en que hay que partir al final solo nos quedan los recuerdos pues tendremos el Jorge Lincango para dar sí eso sí pero va a ser duro duro porque toda mi vida le he dedicado al Ecuador y al antes de por eso está lindo y de pronto ya que ya me toca colgar los guantes por decir va a ser muy tristeza me agarras pena y si Dios ya toca hacer así ¿qué podemos hacer ya? la vida es así ya por eso toca jugar yo siempre he dicho voy a jugar hasta que no me lesione que no tenga una lesión mala hay que seguir jugando que bueno escucharte en este diálogo a fondo con Jorge Lincango no me queda más que agradecerte que nos hayas compartido tu sentimiento eso para nosotros nos llena de mucha tranquilidad saber que estamos también ayudando de alguna forma para que el ecuaboli vaya al otro nivel que suba un graderío más una gradita más agradecerte por esta oportunidad que nos has dado al programa para poderte tener aquí en serie entrevistarte y lo importante tener Jorge Lincango para largo porque sé que tienes algunos proyectos podemos enrollarnos en esos proyectos contigo y sacarlo adelante y pues como yo suelo decir lo mejor está por venir no importa cuantos años tengamos siempre hay oportunidades que hay que saber las identificar para sacarlas adelante y si a lo mejor Jorge Lincango no aprovechó qué sé yo económicamente pues debe ser por alguna razón porque eso de decir que tú te portaste muy buena gente eso es un legado eso se deja para mucha gente como te dije eres un referente así es que tranquilidad tranquilidad con las cosas vamos para adelante también quiero agradecerles a ustedes amigos por haber estado enganchado a esta señal y a los muchachos que siempre trabajan con nosotros muchas gracias este ha sido un diálogo a fondo con Jorge Lincango el doctor Bava para la historia de ustedes y para las generaciones que ven la historia de esta señal